Ocho con nueve escribe hoy en el financiero adelantándose a lo que ocurrió esta esta mañana escribe Jorge Castañeda primer arresto de gente de Trump dice en el segundo párrafo son tres los candidatos a ser detenidos por asuntos que tuvieron que ver con el caso de Rusia en la campaña presidencial del año pasado dice el primer candidato es el ex militar y asor de seguridad nacional Michael Flynn el segundo es el jefe de campaña y cabildero Paul Manafort y el tercero el consultor Carter Page el más joven de los tres pues por lo pronto es Paul Manafort Jorge Jorge Castañeda buenos días. Hola Ciro buenos días pues en efecto era el más probable pero pues fueron todos muy herméticos durante el fin de semana entonces era preferible simplemente repetir los nombres de los candidatos pero se suponía que iba a ser Manafort porque fue el único cuya casa fue eh capeada por el FBI eh sin su presencia por cierto hace dos o tres meses y cuando el FBI hace algo de esa gravedad pues es casi inevitable que haya una acusación formal seguida por un arresto y eso es lo que va a suceder esta mañana aunque desde luego el señor Manafort se entregó voluntariamente en lugar de que el FBI tuviera que ir a su casa y detenerlo entonces ya tenemos pues este primer elemento ya sabemos quién fue detenido también sabemos más o menos porque fue abierto se levantó el sello de la acusación ante el gran jurado y las acusaciones en principio porque se le que se le imputan son en primer lugar o de peligro se le imputan en primer lugar lavado de dinero evasión fiscal y creo que hay uno más pero estos son los dos más importantes lavado de dinero pues porque movía las grandes sumas que le pagaban los gobiernos de Ucrania y de Rusia de un lugar a otro tratando de evitar que fueran detectadas esas transferencias y dos no las declara no declaraba esos ingresos al fisco norteamericano que es el típico delito de evasión de impuestos eso nada de esto en sí involucra directamente a Trump salvo por tres aspectos indirectos el primero es que fue su jefe de campaña durante varios meses y meses decisivos justo antes de la convención republicana quien ahora ha sido formalmente acusado penalmente por el fiscal especial ante un gran jurado no es cualquier cosa pues el jefe de campaña la gente de Trump va a decir que sólo fue jefe de campaña un rato pues sí pero ese rato fue muy importante segundo Manasol estuvo presente en muchas de las reuniones en las que estuvieron otros colaboradores de Trump con funcionarios o representantes o empresarios rusos porque él tenía una larga experiencia de trato con los rusos que reuniones donde estuvieron presentes gente como el hijo de Trump Donald Jr. o el vierno Jared Kushner y él sabe lo que sucedió o lo que no sucedió durante esas reuniones es decir se empieza a cerrar un poco el cerco en torno a estas otras personas y tercero también puede estar involucrado Manafort desde antes como una especie de intermediario entre la mafia la llamada mafia rusa rusa o la oligarquía rusa o la plutocracia rusa ha sido y la campaña de Trump en cuanto al quid pro quo fundamental que se dice que hubo pero que no se ha demostrado todavía y este quid pro quo es muy evidente a cambio de que los rusos intervinieran en la campaña en contra de Hillary Clinton a través de muchos instrumentos o mecanismos que ya más o menos se han ventilado Trump si ganara levantaría quitaría las sanciones económicas contra Rusia contra las empresas rusas vinculadas a Putin a través de esta oligarquía y una figura clave en ese quid pro quo habría sido podría ser hoy Manafort eso es más o menos lo que ha sucedido hasta estas horas sido pero esto va a seguir en los días en las horas y los días que siguen y ya empieza la cosa a complicarse bueno no toca por lo pronto este asunto a Donald Trump por lo pronto en este arranque en este arranque no salvo en la medida en que fue su jefe de campaña no lo es no le están imputando cargos por delitos cometidos en tanto jefe de campaña aparentemente sino delitos que pudo haber cometido antes o después entonces si es una un acercamiento indirecto y de lo cual puede sentir por lo cual puede sentir cierto alivio Trump y su familia pero que tanto sepa Manafort y si se le va a golpear o no pues es algo que vamos a ir descubriendo en estos días bueno lo que queda claro es que si hubo dinero de rusos de ucranianos en la campaña de Trump pues cada después de lo después de lo de hoy yo creo que es muy difícil ya pensar que no sea no haya sido el caso si es imposible pero bueno habrá gente que lo niegue desde luego para eso está el gran jurado para eso está el fiscal especial y para eso están los tribunales al final todo esto se va a resolver ya no en la en la en el seno de la opinión pública sino se va a resolver en un tribunal muy bien o varios bueno pues veremos veremos muchas gracias Jorge que inicio de de semana y que proceso informativo Jorge porque esta nota se adelantó desde el viernes en la tarde ahí sí la adelantaron dijeron algo va a venir el lunes y tempranito se se entrega el señor Manafort y un poco enigmático si no porque no se entiende muy bien quién lo filtró porque si es también un delito el filtrar la información de un gran jurado y de una acusación mientras permanezca bajo sello muchas gracias Jorge abrazo gracias buen día muchas gracias a Jorge Castañeda